Música Empecé cantando desde que tengo memoria. Desde chiquita me acuerdo que ponía mi laptop y me grababa y cantaba. Y ya después los veía y yo misma me daba mis críticas de, no, esto lo hiciste mal o esto lo hiciste bien. Cuando tenía 15 años, creo, fue cuando empecé a tener el gusto por la música. Y pues como había guitarras en la casa yo agarré una y empecé a enseñarme con videos de YouTube. Y después empecé a ser lo más profesional cantando en mi secundaria con una banda que tenía y presentándonos ahí mismo en la secundaria. Nos conocimos en la secundaria. Iba a hacer una presentación ahí en la escuela y ocupaban a alguien que tocara el teclado en una canción. Y me dijeron que si yo podía tocar el teclado y ya me enseñaron la canción, la ensayamos y ya presentamos. La primera vez que tocamos juntos me sentí al principio muy nervioso, pero conforme íbamos tocando me sentí feliz, me sentí orgulloso del trabajo que hicimos juntos como equipo y en sacar esa canción con nuestro esfuerzo. De conforme al tiempo, Alexia, pues ella fue buscando su camino, perfeccionando su voz. Fui subiendo covers a Facebook. Ha evolucionado mucho en el lapso, como de tres años. Cada vez está cantando mejor. Y fue ahí donde unos amigos de una banda que se llama Preisec me contactaron para hacer de esto un poco más profesional. Se está relacionando muy bien en el ámbito de la música. Tiene muchos amigos que en el ámbito de la música que les gusta cómo canta y la apoyan. Pues la primera vez que me presenté fue en la artería. Pues yo estaba muy nerviosa y no sabía si decir que sí o no. Pues me animé porque realmente no tenía nada que perder. Hice un set de cuatro canciones porque yo era la que le abría a la banda principal. Y pues me fue muy bien. Se llenó. Y a partir de ahí ya más gente me fue conociendo. Fui subiendo más covers. Subí un cover a YouTube. Que yo creí que no iba a tener éxito, pero pues sí tuvo. Y hasta ahorita creo que tiene el video veinte mil y tantas visitas. Entonces pues fue más de lo que yo esperaba. Todos la apoyamos. O sea, tiene mucha gente que si por ejemplo a Alexia sube un video, luego van a buscarle y le dan like. Y ay, cantas muy bien. ¿Qué es lo que se llama Alexia? 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 Elegí la canción de Nobody Veras porque quien la canta es un artista que yo sigo en mis redes sociales. Entonces cuando vi que sacó esta canción yo la escuché y me gustó la música y la letra y la forma en que la cantaba. Quiero hacer el video para que más gente me conozca y que alguien me descubra y de ahí lo que se venga. Yo a Alexia la veo en unos años dando un concierto con mucha gente y no nada más con gente de Colima sino de todo México ya.